Vamos a decir cantando, gloríficate Señor. Vamos a ver. Vamos a decirle cantando. Gloríficate Señor, gloríficate Señor, por favor y su verdad. Gloríficate Señor, por favor y su verdad. Gloríficate Señor, gloríficate Señor, por favor y su verdad. Gloríficate Señor, por favor y su verdad. Gloríficate Señor. Por tu gran poder, por tu amor eterna es, gloríficate Señor. Por tu gran poder, por tu amor eterna es, gloríficate Señor. Gloríficate Señor, gloríficate Señor, por favor y su verdad. Por favor y tu verdad, por favor y tu verdad, por favor y tu verdad. Por favor y tu verdad, por favor y tu verdad, por favor y tu verdad. Por favor y tu verdad, 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 por favor y tu verdad. ¡Vamos a ver, Señor! ¡Una vez más! ¡Olimina el Señor en todas tus pieduras! ¡Olimina el Señor en todas tus pieduras! ¡Olimina el Señor! ¡Olimina el Señor en todas tus piedras! 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 ¡Olimina el Señor en Si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú aplaudir, si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Gloria en la pared, gloria en la pared, gloria en la pared, incierto gloria a Dios. ¡Gloria alabé! ¡Gloria alabé! ¡Gloria alabé! ¡Gloria alabé! ¡Diciendo gloria a Dios! ¡Gloria alabé! ¡Gloria alabé! ¡Gloria alabé! ¡Gloria alabé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!